Creo que el problema ha existido siempre, es un conflicto que ha estado ahí, pero hoy en día quizá existe más acceso, dado a las nuevas tecnologías, a más información, en donde quizá todo el mundo puede opinar, se muestran muchas imágenes y eso hace que existan problemas como el acoso, que lleve a muchas personas, a la sociedad en general, a tener conflictos personales con su imagen. Creo que sí, debido a que las modas marcan unas tendencias que la gente quiere seguir, quieren ser iguales que los cánones que se dan a conocer y eso hace que la gente sienta muchas frustraciones porque muchas veces no están al alcance de todo el mundo llegar a a esos cánones de belleza que, en cierto modo, no son ni siquiera reales. Totalmente. Las redes sociales crean una influencia muy marcada en la sociedad y, sobre todo, en períodos importantes como la adolescencia, creando imágenes que son idealizadas de cuerpos que, en cierto modo, son engañosos y no son reales y hacen que la gente quiera tener una imagen que, en cierto modo, muchas veces no es real. Y eso le lleva a experimentar situaciones de angustias que le llevan a tener problemas. Además, se ofrecen también dietas, por ejemplo, dietas alimenticias que son falsamente adecuadas, que son perjudiciales para la salud e incluso, pues, se establecen comparaciones que llegan a, incluso, a herir la sensibilidad de personales, de mucha gente. Muchísimo. Yo pienso que la gente, hoy en día, intenta informarse sobre este problema. Es un tema del que se habla en las familias, se habla entre amigos e incluso las redes sociales también proporcionan, no siempre dan información inadecuada, sino que, muchas veces, tienes acceso, también, a mucha información con respecto a este tema en el que te pueda ayudar. Creo que debería haber un cambio muy general en muchas cosas. Lo primordial, bajo mi punto de vista, es que deberíamos, entre todos, intentar enseñar a la gente a quererse a sí mismo y aceptarse como uno es. Pero para ello, creo que todo el mundo debería aportar un granito de arena, tales como, por ejemplo, las marcas de moda o marcas de alimentos, todos en general, a la hora de crear spots publicitarios, visualizando todos los tipos de gente que hay, unos más delgados, otros más gordos, otros más altos, otros más bajos, gente de todos los tipos. De manera que eso intentaría cambiar la mentalidad de la gente en cuanto a que no existe un único estereotipo de belleza en el que tenga que identificarse la gente, sino que todo el mundo vería, se vería a sí mismo y no existiría tanto conflicto. Sí, sin duda. Las modas crean unos estereotipos y unos cánones de belleza que la gente quiere seguir y quiere ser igual que esos estereotipos que se marcan. Pero los estereotipos y los cánones de belleza han cambiado de unas épocas a otras y lo que en unas épocas era lo que la gente seguía, hoy en día, pues no es así. Así es el ejemplo, por ejemplo, de Marilyn Monroe, que tenía un canon de belleza con unos estereotipos muy voluptuosos y hoy en día se llevan más cánones de belleza, de delgadez, como por ejemplo la modelo Keimos. Eso hace que, por ejemplo, muchos hoy en día consideren a Marilyn Monroe como un canon de belleza de gordura. Entonces, bueno, es una influencia diferente. Creo que es un problema que ha estado siempre presente, pero quizá hoy en día parece un problema más de esta generación por la visibilidad que tiene y en cierto modo porque existe una cantidad más elevada de gente con este trastorno. Gracias por ver el video. Gracias.